Tú me dijiste a mí que él me estaba armando Y sin embargo te vi bailando aquello que dice así Que a la mujer me la sufocan, que a la mujer me la vuelven locas Que a la mujer me la vuelven locas Que a la mujer me la vuelven locas Tú me dijiste a mí que él me estaba armando Y sin embargo te vi bailando aquello que dice así Puntillita, nena linda Puntillita, puntillita, puntillita Ay, pero nena, mira cómo dice, viene la puntillita Puntillita, puntillita Ay, pero nena, mira cómo dice, viene la puntilla Puntillita, puntillita, puntillita Puntillita, puntillita Puntillita, puntillita, puntillita 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!